En una rápida reacción de la Policía Nacional y en medio de una persecución, fueron capturados en flagrancia dos presuntos delincuentes señalados de cometer un hurto en una estación de servicio del municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Los detenidos fueron identificados como John Freddy Guevara Zampayo y Dainer Terán Pérez, a quienes se les halló en su poder un revólver calibre .38, un arma traumática y una gruesa suma de dinero. La tranquilidad que caracteriza al municipio de Manaure, Balcón del Cesar, se vio interrumpida la tarde de este miércoles luego de que dos delincuentes asaltaran a mano armada a los empleados de una estación de servicio de razón social La Frontera y se llevaron el producido del día y otros elementos de valor. Fueron varios minutos de angustia lo que padecieron los afectados de esta acción vandálica, quienes fueron reducidos ante la intimidación de los maleantes, quienes los amenazaron con armas de fuego. Los ladrones, una vez lograron su cometido, se marcharon a gran velocidad a bordo de la motocicleta en la que se transportaba, pero la comunidad inmediatamente alertó a la Policía Nacional e iniciaron la persecución contra los maleantes, quienes se adentraron en una zona buscosa donde fueron aprendidos en flagrancia. Estos dos individuos fueron identificados como John Freddy Guevara Zampayo y Deiner David Terán Pérez, a quienes se les halló en su poder un revólver calibre .38, marca Sweet Cueson, con seis cartuchos, una pistola traumática con un proveedor, diez cartuchos, un celular y dinero en efectivo. Al realizarle la verificación de antecedentes a los capturados, John Freddy Guevara Zampayo registra orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, emanada del Juzgado Promisco Municipal de Villanueva en La Guajira. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 29 del municipio de La Paz por los delitos de hurto agravado, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego y municiones. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital veinticuatro siete, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres, tres cero cinco dos cuarenta diez catorce, diagonal dieciocho de veinte cincuenta, los caciques.